Sí, bien, estoy bien, un poco cansado. ¿Qué te tocó nadar hoy? 200 mariposas y 50 pechos. ¿Y cómo te fue? Bien, quedé tercero en 200 mariposas y en 50 pechos me fue bien, pero no hice podio. Bueno, no importa, para seguir trabajando, ¿no? ¿Ves o ya te das cuenta qué es lo que tenés que corregir o dónde tenés que puntualizar el entrenamiento de acá a la próxima fecha de provincial? Sí, la partida. ¿Qué porcentaje de la carrera en definitiva o de un buen resultado significa? Y casi toda, porque según eso es como entrás al agua y con las velocidades que vas a empezar. ¿Vos con qué estuviste hoy? Hoy no, nada de eso, los 50 pechos, me faltan a ver los 100 espaldas. Nada, no nada de los 200 mariposas por el hecho de que, nada, soy muy malo en esa prueba y no me dan los tiempos. Está bien, hay que saber también por dónde moverse. Cada uno tiene su fuerte, ¿no? La idea también es esto, ¿no? Más allá de que sea un deporte individual, sumar los puntos para el club, ¿no? Que en definitiva tratar de pelear el provincial hasta final de año. Claro, sí, sí, somos un equipo, o sea, cada uno suma lo que puede y, nada, todo es en equipo. ¿Qué te cruza por la cabeza? Veo a los chicos que están esperando para entrar a pileta, que encima ven las otras pruebas. Digo, ¿qué estás pensando? ¿En qué te focalizás sobre todo para hacer una buena competencia? Y, nada, intentás de concentrarte y no ponerte nervioso, pero, bueno, es medio imposible no ponerse nervioso porque, nada, ves que todos están nadando y, nada, pensás cómo te va a ir y, nada, estás cansado. Y proyectar un buen resultado. Claro, claro, siempre intentando ver lo mejor que podés dar, ¿no? Bueno, contento, digo, también esto de ser anfitriones, que debe ser distinto, viene la familia, toda una situación especial para usted. Sí, 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 viene bastante gente a verlo y, bueno, sí, obvio, toda la familia nos viene a ver y eso también te mete más nervios. Sí. Ayuda, bueno, él dice con más nervios, ¿a vos también más nervios o te ayuda que esté la gente ahí? No, a mí me relaja más porque me distraigo y no, o sea, sí me enfoco en lo que voy a hacer, pero no estoy pensando constantemente en los nervios. ¿Es importante tratar de estar tranquilo antes de meterse a la pileta y, bueno, justamente los nervios o esa concentración cuando ya estás arriba del partido? Sí, porque los nervios a veces te juegan en contra y te puede ir mal por eso.